Hola, en Cocina con Gracia nos preocupamos porque los alimentos que despachamos tengan todos los procesos de protección de bioseguridad. Tenemos por supuesto una certificación de manipulación de alimentos y el siguiente es el proceso con el que se van nuestros productos hace sus casas. Bueno, aquí va listo este ponqué de Yoda, hecho tal cual como nos lo pidieron, estamos recomendando hacerlos con las figuras en 2D por transporte, aunque si quieren figuras en 3D, pues por supuesto que las podemos hacer y enviar empacadas muy bien, eso es lo de menos, pero estos son los estilos de ponqués que están quedando mejor para el transporte y que tienen todos los sellos de seguridad como les vamos a mostrar. Ahora va con la primera protección que lleva el ponqué para bioseguridad. Aquí tenemos la segunda protección para el ponqué que es la caja. Aquí ahora la caja está cubierta con vinipel por todos los lados, es la tercera capa. Aquí está el cuarto empaque que es plástico, o puede ser en bolsa de papel kraft también, y va como la cuarta protección que tiene el empaque de bioseguridad, este ponqué. Así que así pueden tener mucha tranquilidad nuestros clientes. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.